Ya GPTT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza el aprendizaje automático para generar respuestas de tipo humano a entradas basadas en texto. Se considera uno de los modelos lingüísticos más avanzados de la actualidad, con una capacidad de 175 mil millones de parámetros, lo que le permite generar respuestas muy precisas y contextualmente relevantes a una amplia gama de entradas. Se basa en una arquitectura de red neuronal dominada transformer. Esa arquitectura permite al modelo procesar secuencias de entrada a distinta longitud y generar secuencias de salida gramáticamente correctas y semáticamente relevantes. El transforme consta de varias capas de mecanismos de autoatención que permite al modelo sopesar la importancia de las distintas partes de la secuencia de entrada a la hora de generar la salida. Para utilizar chat GPT, el usuario introduce una pregunta y el modelo genera una respuesta, basada en su compresión de la entrada. El modelo entrena con masivos datos de texto, lo que le permite generar respuestas contextualmente relevantes y que reflejan los patrones del lenguaje humano. Los datos de entrenamiento se procesan y se tokenizan, lo que implica dividir el texto de entrada en unidades más pequeñas llamadas token. A continuación, los tokens se convierten en representaciones numéricas que se introducen en una red neuronal para el entrenamiento. Durante el entrenamiento, el modelo aprende a predecir las siguientes palabras de una secuencia basándose en palabras anteriores, mediante una técnica conocida como modelado de lenguaje. Vamos a comprender qué es tokenizar. La tokenización es el proceso de descomponer un documento de texto en unidades más pequeñas y significativas llamadas tokens. Estos tokens pueden ser palabras individuales, frases o incluso oraciones, dependiendo de la tarea específica y del nivel de granularidad requerida. El objetivo de la tokenización es proporcionar un formato estandarizado para el texto que pueda ser procesado y analizado fácilmente por un ordenador. Al dividir el texto en tokens, es posible realizar tareas como el modelo de lenguaje, el análisis y sentimientos y el reconocimiento de entidades como nombre, entre otras. La tokenización puede realizarse mediante diversas técnicas, como la tokenización por espacio en blanco, en la que los tokens están separados por espacio u otros caracteres, y la tokenización por palabras, en la que los tokens son palabras individuales, y la tokenización basada en frases, en la que los tokens son frases enteras. Una vez entrenado, el modelo puede generar respuestas a nuevas entradas mediante una técnica conocida como generación autoregresiva. En este caso, el modelo genera palabras cada vez, condicionando por las palabras generadas anteriormente, hasta formar una frase o una respuesta completa. Cha GPT, también es capaz de realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje, como la traducción y el resumen de respuestas a preguntas. Esto se consigue mediante un proceso conocido como ajuste fino, en el que el modelo se entrena en una tarea específica utilizando un conjunto más pequeño de datos de entrenamiento específicos de la tarea. En resumen, Cha GPT es un modelo lingüístico que utiliza el aprendizaje automático para generar respuestas de tipo humano, a entradas basadas en texto. Se basa en arquitectura transforme y se entrena con un corpus masivo de datos de texto. El modelo puede realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje y es capaz de generar respuestas muy precisas y contextualmente relevantes a una gran variedad de entradas. Terminología esencial. Cuando se habla de inteligencia artificial de alto nivel, se utilizan muchos términos para describir cómo funciona la tecnología, pero cada uno necesita su propia explicación. Encontrará una lista de términos claves para ayudar durante la conclusión de Cha GPT. La inteligencia artificial es una rama de la tecnología de la información que se centra en el desarrollo de sistemas que puedan realizar tareas de forma muy parecida a las personas. El reconocimiento de voz, la traducción de idiomas y la percepción visual son algunos de los métodos típicos de la inteligencia artificial. Una división de la IA se dedica a la interacción entre personas y ordenadores a través del lenguaje. Es la PNL, el procesamiento de lenguaje natural. La PNL es capaz de analizar, comprender y utilizar el lenguaje humano mediante algoritmos y modelos. Una neurona roja, una red neuronal, es un algoritmo de aprendizaje automático que funciona como un cerebro humano. La inteligencia artificial utiliza redes neuronales para emitir este proceso con el fin de resolver problemas, aprender patrones y recopilar datos. Del mismo modo que el cerebro tiene vías donde se almacena la información y se lleva a cabo las funciones. Un tono formador es una estructura dentro de una red neuronal, que se utiliza para tareas PNL. El emplea mecanismos para analizar la entrada y producir la salida. Ya GPT-3, son las siglas transformador generativo para entrenado 3, actualmente están a 4, que se basa en la arquitectura de redes transformes, creada por OPI. Es la versión más dinámica de GPT hasta la fecha, ya que incorpora funciones de autoajustes que permite al programa realizar varias tareas, efectuar ajustes en tiempo real y producir resultados más precisos.